Hoy traigo esta poderosa oración que al ser pronunciada con fe y confianza obra verdaderos milagros. Tiene el poder de atraer prosperidad y bendecir tu vida financiera con abundancia y plenitud todos los días. Los salmos poseen un gran poder oculto que cuando se recitan con fe son capaces de revelar verdaderas profecías que ocurrirán en el futuro. Por eso esta oración debe realizarse todos los días al despertar y antes de dormir para que las palabras poderosas de este texto generen esa energía sagrada y te brinden cambios profundos en tu vida financiera. La abundancia divina es ilimitada y somos herederos de todo el oro y la plata del cielo. Dios no desea que sus hijos vivan en la escasez, por lo tanto, para que el poder milagroso del salmo 23 te ayuda a tener una vida próspera y abundante, es necesario hacer esta oración con mucha fe y confianza en Dios para que las bendiciones divinas lleguen a ti en el momento adecuado. No olvides que tu comentario es muy importante para nuestro canal. Déjanos tu sugerencia para mejorar nuestro contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones y comparte este video con todos aquellos que también buscan la prosperidad divina. Juntos somos más fuertes y crearemos una corriente energía positiva, difundiendo la abundancia en el mundo. Dejen en los comentarios la frase, manifiesto una vida próspera y abundante y recibo todas las bendiciones divinas destinadas a mí. Amén. Ahora, cierra los ojos, calma tu corazón, respira profundamente y conecta con el poder milagroso del salmo 23. Recibiendo la manifestación de las riquezas divinas en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios, en este momento elevo mi voz en oración, buscando tu presencia y tu divino poder. Te pido que tu luz ilumine mi camino y me guíe en la dirección que debo seguir. Permite que esta oración sea un consuelo para calmar las luchas y dificultades que he enfrentado. Renuncio a toda afrenta de los enemigos que intentan desanimarme y apartarme de tu presencia. Oh Dios, confiando en tu poder, sé que todo mal será eliminado y todo lo que me impide prosperar será destruido. Esta noche creo que lo imposible del enemigo será derribado y recibiré un gran milagro. Esta noche será el día de mi victoria en todas las áreas de mi vida, especialmente en lo financiero. Esta noche clamo para que todas las puertas se abran en mi vida, que desde el cielo caiga sobre mí y mi familia una gran lluvia de bendiciones, trayendo victorias, éxito, salud, protección, liberación, prosperidad, abundancia y dinero inesperado y urgente. Pido que estas bendiciones provengan de fuentes seguras y bendecidas, fluyendo abundantemente hacia mi cuenta bancaria y desbordando en mi cartera, supliendo todas mis necesidades y las de mi familia. Creo que a partir de esta noche mi vida prosperará con la victoria que Dios y el Espíritu Santo me concederán. A través del poder milagroso del salmo 23, recibiré la transformación necesaria para recibir la riqueza divina y experimentar la abundancia de recursos. Todo lo que toque prosperará y se volverá valioso como el oro, porque soy hijo del dueño del oro y la plata. Como heredero, recibiré todas las bendiciones del cielo que vendrán sobre mí en una lluvia de abundancia y prosperidad, bañándome de pies a cabeza con bendiciones financieras para traer prosperidad y recibir las bendiciones de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Amado Dios, reconozco tu constante cuidado en mi vida, como un padre atento que nunca permite que me falte nada. Me guías a lugares de serenidad y plenitud, donde encuentro descanso y paz profunda. Cuando mi fuerza flaquea, tú me renuevas y me orientas en el camino correcto, revelando lo que es justo y beneficioso, impulsado por tu amor incondicional. Incluso, en momentos desafiantes y oscuros, me siento valiente, porque sé que siempre estás conmigo. Tu protección y dirección me envuelven con cariño y diligencia. Preparas una mesa generosa frente a aquellos que me desean mal. Me honras y derramas bendiciones sobre mi vida, llenándola de alegría y prosperidad. Señor, mi pastor divino, en este día me acerco a ti con humildad y gratitud, reconociendo que en tu infinita sabiduría y amor me guías siempre por el camino correcto. Tú, que eres el dueño de todo el oro y la plata del universo, has prometido que nada me faltará y confío plenamente en esa promesa. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú eres mi guía y proveedor. En tu bondad infinita me llevas a lugares de paz y abundancia, donde encuentro descanso y renovación. Señor, en tu presencia mi alma se llena de paz y serenidad, y mi corazón se fortalece con tu amor y tu gracia. En prados de tiernos pastos me haces descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma. Tú conoces cada una de mis necesidades y anhelos. En estos momentos de calma siento como tu abundancia fluye hacia mí, trayendo consigo prosperidad en cada aspecto de mi vida. Mi alma se llena de alegría y esperanza, sabiendo que bajo tu cuidado todas mis necesidades se serán satisfechas. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Señor, en tu infinita misericordia me guías por el camino de la justicia, mostrándome siempre el sendero correcto. Bajo tu guía, cada paso que doy me lleva hacia una vida de prosperidad y abundancia. Confío en tu sabiduría y en el amor que tienes por mí, sé que cada decisión que tomo está bendecida por tu mano. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Señor, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes, no temo, porque sé que tú estás siempre a mi lado. Tu presencia me da fuerza y coraje y tu protección me envuelve con amor. En cada dificultad veo tu mano poderosa, obrando milagros, guiándome hacia la victoria y la abundancia. Preparas mesa delante de mí, en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Señor, tú me bendices en presencia de aquellos que dudan de tu poder y tu amor. Me colmas de bendiciones y haces que mi vida rebose de tu gracia y tu generosidad. Mi corazón se llena de gratitud, sabiendo que tú siempre provees más de lo que necesito. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por días sin fin. Señor, estoy seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán todos los días de mi vida. Vivo confiado en tu promesa de abundancia y prosperidad, sabiendo que tú siempre estarás conmigo. Mi hogar está en tu presencia y en tu casa encuentro paz, alegría y prosperidad eterna. Padre celestial, te agradezco por ser mi pastor, por guiarme siempre y por bendecirme con abundancia. A partir de este momento, declaro que vivo en prosperidad, que la abundancia divina fluya hacia mí y mi familia, y que todas nuestras necesidades son satisfechas por tu mano generosa. Tengo plena confianza en que tu bondad y lealtad me acompañarán todos los días de mi existencia y permaneceré en devoción y lealtad bajo tu altar en gloria, honor y poder. Agradezco al Espíritu Santo por tu fidelidad y amor incondicional. Confío en tu poder y en las promesas contenidas en tu palabra. Que mi fe se fortalezca esta noche, permitiéndome recibir todo lo que tienes reservado para mí. Capacítame para ser un canal de bendiciones para aquellos que me rodean, compartiendo la generosidad que recibo. Que tu presencia esté conmigo todos los días de mi vida, guiándome y bendiciéndome abundantemente. Toda la honra y la gloria sean para Dios Padre, soberano, omnipresente, omnipotente y omnisciente. Creo y tomo posesión de tu provisión divina en mi vida a partir de esta noche. En el nombre de Jesús glorificado, que así sea. Amén. Abre los ojos y agradece a Dios por este momento sagrado. Gracias.